Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer las predicciones y el análisis de la jornada número 26 de la Premier League. Antes de empezar con el vídeo chicos, comentaros que esta jornada 26 ha sido cortada y muchos partidos aplazados por el mal tiempo de Inglaterra. Así que bueno, varios, creo que uno o dos partidos se han jugado, otro de Manchester City me suena que se ha aplazado. Así que bueno, os vengo a traer los que nos quedan, unos seis partidicos que no está nada mal, ¿vale chicos? Como estáis viendo la fecha pues son un poco variando, pero bueno, así que os lo traigo para que lo tengáis. Y como siempre chicos, en la descripción del vídeo ya sabéis que tenéis mi canal de Telegram donde subimos apuestas gratuitas todos los días. También no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo de las top 5 ligas del mundo en vídeos, en predicciones y análisis. Así que bueno, no me enrollo más y empezamos con un Wolves-Leicester-City. Un partido muy interesante, muy bonito, un partido muy difícil a la vez. Así que bueno, vamos a empezar con la clasificación. Como estáis viendo, el Leicester va tercero con 49 puntos. Por encima de ellos está el City y el Liverpool que prácticamente es campeón. Y el Wolves va en novenos. El Wolves la verdad es que están haciendo una temporada buena, ni muy bien, ni tampoco muy mal. Así que bueno, es un partido muy jodido, sobre todo en campo del Wolves. El Leicester-City la verdad es que esta temporada se la está sacando. Están haciendo una temporada muy buena, así que es verdad que están un poco irregulares. Pero bueno, vamos a ver los últimos partidos de estos dos equipos. Y como estáis viendo, el Wolves viene de empatar a cero en campo del United. Viene de perder contra el Liverpool en su campo por la mínima. Luego ganaron al Southampton. Luego en la FA Cup perdieron contra el United por 1-0. Pero va empatando con el Nico Hasel, bueno, bastante irregulares, ¿no? Entre partidos empatados, perdidos y ganados. Pero siempre por la mínima, ¿no, chicos? Y luego el Leicester sí que es verdad que también es un poco irregular. Ha venido de una racha un poco regular, ¿no? Empatando a dos en su campo contra el Chelsea. Han sido eliminados en la Aston Villa en la FA Cup, en la Carabao Cup. Luego ganando en la FA Cup, en Premier League le colaron un 4-1 al West Ham. Luego perdiendo contra el Burle fuera de casa. O sea que un partido muy difícil. Yo entraría con el ambos marcan a cuota 1-80. La verdad es que me gusta bastante para combinarlo con tres o cuatro partidos. Yo creo que como mínimo habrá un gol por cada equipo. Y luego ya pues por quien se decida el partido, ¿no? Con el más de 2,5 goles a cuota 2. Un 1-2. Un 2-1. Un 2-2. Un 3-1. Bueno, yo es que veo partido de muchos goles. Así que esperemos que haya como mínimo tres goles. Veo un partido muy bonito. Así que yo quiero ver en este partido goles. Vamos ahora con un Southampton Burley. Vamos a ver la clasificación de estos equipos. Vamos a ver. Y aquí estáis viendo, ¿no? El Southampton va, pues, décimo tercero. Y el Burley está en la posición número 11. Bueno, los dos equipos, pues, están todos los equipos empatados a puntos. Como estáis viendo en la media tabla, muy apretada. Por encima de ellos, pues, está el Arsenal, el Wolves, el United, el Everton y el Tottenham. O sea que la media tabla está muy apretada, como siempre en la Premier League. Estos dos equipos, pues, prácticamente solo pelean, pues, para mantener categoría. Vamos a ver los últimos partidos. Y la verdad es que los dos equipos están muy irregulares. Sí que es verdad que el Southampton está peor que el Burley. Pero yo creo que el Southampton tiene equipo mucho mejor que el Burley. Pero el Burley, cuidado, que es un equipo que juega bastante bien. Y lo dicho, el Southampton es eliminado por el Tottenham. En la Premier League el Southampton en campo de Liverpool, pues, se perdieron por una goleada. Luego en la... Bueno, este partido que se repitió y los eliminaron el Tottenham. Luego contra el Crystal Palace sí que es verdad que fuera de casa lo ganaron. Lo contra los Wolves perdieron. Y el Burley, pues, viene de empatar a un Arsenal a cero en su campo. Pierden en la FA Cup en su propio campo contra un Norwich que está, pues, prácticamente un descendido. Luego le consiguieron ganar al United, al Leicester. O sea que es muy irregular. Pero si nos fijamos, el Burley, pues, la verdad es que hay partidos que te los hace bien y hay partidos que te los hace muy mal. Así que, bueno, ya sabéis que el factor campo de mis apuestas me influye bastante. Si me tengo que decantar por una apuesta, me decantaría por el empate, no cuenta. Pero es que está a 1'28 y el más de 1'5 goles es que este partido es prácticamente para dejarlo como descarte. No, el más de 1'5 es que poca cosa se puede sacar de este partido. Estos dos mercados son los que más me gustan, pero poca cosa. Vamos ahora con un Norwich-Liverpool. Bueno, un partido a priori para el Liverpool. ¿Qué deciros, no? El Liverpool está prácticamente campeón. Le queda un par de jornadas para proclamarse como campeón. El Norwich está en posiciones de descenso. Yo creo que el Liverpool en este partido no creo que se le complique mucho el partido. Estos partidos los necesitan ganar para asegurarse, ya que prácticamente está al 99% de que van a ser campeones. Pero cuanto antes sean mejor campeones y ahí ya poder luchar por la Champions sin preocuparse mucho de la Premier League y dar rotaciones. Y lo dicho, el Norwich viene de empatar contra el Nikkas el A0, ganando al Burnley en la FA Cup. Ya perdieron contra el Tottenham por la mínima, ganando al Bournemouth, perdiendo por goleada contra el United y del Liverpool. Pues qué deciros, ¿no? Una racha increíble es que poca cosa se puede decir del Liverpool, ¿no? Es prácticamente para mí top 3 mejores equipos del mundo y en estado de forma yo creo que es el número 1 actualmente. Así que bueno, la victoria 1-30 para combinarlo con 4-5 partidos no está mal. El más de 2-5 goles me gustaría ver la cuota un poco más alta. La cuota 1-53 para combinarlo con 2-3 partidos también me gusta bastante. 3 goles en este partido la verdad es que espero ver. Y luego está la que más me gusta de aquí, ¿no? Este mercado de Liverpool ganará ambas mitades del partido a 2-62. La verdad es que se paga muy bien si el Liverpool sale enchufado y en la primera mitad consiguen ganar el encuentro. En la primera mitad ir al descanso ganando el partido la apuesta ya sería prácticamente acertada. Así que lo que más me gusta de aquí es ganar ambas mitades del partido a cuota muy buena. Vamos ahora con un Aston Villa Tottenham. Pues bueno, ¿qué deciros, no? Del Tottenham, desde que ha llegado Mourinho sí que es verdad que ha empezado a hacer las cosas bien, pero un poco irregular. Ha llegado yo creo que demasiado tarde, ¿no? Yo tendría que haber llegado pues yo creo que en verano, ¿no? Para hacerse el equipo el mismo. Pero bueno, van sextos. Tienen que pelear por posiciones de Champions y Europa League, mínimo Europa League. Como estáis viendo están con 37 puntos. Por encima de ellos está el Sheffield con 39 y el Chelsea con 41 puntos en Champions League, ¿vale chicos? Así que como estáis viendo el Tottenham en este partido yo creo que no se le tiene que complicar. Sí que es verdad que juega fuera de casa contra un Aston Villa que también necesita puntuar y no van a dejarse porque están pues prácticamente posiciones de descenso y tienen que puntuar pues sí o sí los dos equipos. Pero por plantilla, por calidad, por estado de forma, yo creo que el Tottenham no se le debe complicar este partido si quiere al año que viene estar como mínimo en posiciones de Europa League. Pero ya os digo que el Tottenham tiene que estar en Champions League sí o sí. A ver cómo tienen que jugar también este año Champions League y a ver cómo se desenvuelven. A lo mejor llegan a la final y mira tú. Pero bueno, como estáis viendo, la Aston Villa pues viene de perder contra el Bournemouth. En la Copa de la FA eliminaron al Leicester. Luego ganaron por un 2-1 al Watford en su casa. Luego empatando fuera de casa. Perdieron por una goleada contra el City. Y el Tottenham pues en la FA Cup viene de ganar al Southampton por 3-2. Viene de ganarle al City en un auténtico partidazo en el último partido de Premier League al Manchester City por un 2-0 en su campo. Luego fuera de casa. Así que la verdad es que en los partidos se le suele complicar bastante al Tottenham. No se le suele dar muy bien jugar fuera de casa. Como estáis viendo en el partido contra el Watford y contra el Southampton. Así que mucho cuidado con este partido. Pero lo he dicho, la victoria del Tottenham a 1-83 para combinarlo con 2 o 3 partidos. Me gusta bastante. Luego el empate no cuenta si nos fiáis a 1-36 para combinarlo con 4 o 5 partidos. También me gusta en caso de que empate te devolverían lo apostado. Y el más de 2,5 goles. 3 goles en este partido. Un 1-2, un 0-3. La verdad es que espero verlo a 1-72. Aunque yo me gustaría ver esa cuota a 1-80 como mínimo. Vamos por penúltimo con otro partido. Arsenal-Newcastle. Bueno, un Arsenal con... Pues realmente también más muy irregular. Que no están haciendo ni una temporada ni mucho menos de lo esperado. Como estáis viendo van décimos. El Newcastle van décimos segundos. Pues eso, el Arsenal no está haciendo ni mucho menos la temporada que deberían. Sí que es verdad que llevan un arracho muy buena sin oler una derrota. Pero esos empates contra equipos como el Burley, como el Sheffield, como el Crystal Palace. Que obviamente son equipos más inferiores que ellos, con menor calidad. Pero sacándoles empates. Pues la verdad es que el Arsenal con la plantilla que tiene no deberían. Y el Newcastle pues también está haciendo una temporada muy buena. Mantener categoría y poco más. Como estáis viendo también lleva una racha de partidos sin oler una derrota. Así que esperemos la victoria del Arsenal a 1-40. La verdad es que se paga muy poco. Me gustaría verla más alta esta cuota. Pero bueno, a 1-40 para combinarlo con 2-3-4 partidos no está nada mal. Y el más de 2-5 goles, pues más de lo mismo. A 1-66 se podría pagar incluso un poco mejor. Un 2-1 o un 3-0. Esperemos ver en este partido. Y por último, para finalizar esta jornada. Vamos con el partido de la jornada. Un Chelsea-Unaite para finalizar la jornada número 26. Pues eso, el partido de la jornada. Un auténtico partidazo. Un partido muy difícil de pronosticar. Como estáis viendo, el Chelsea necesita puntuar. Porque los equipos que están por debajo de ellos tienen que puntuar. Y van a ir a por todas. Encima en campo del Chelsea. El Tottenham, el United, perdón. También necesita puntuar que están con 35 puntos. Y más de lo mismo, el Manchester United debería de estar en posiciones de Champions y Europa League como mínimo. Y ahí estáis viendo, está muy disputada estas posiciones. Así que hasta la última jornada puede pasar absolutamente de todo. Vamos a ver los últimos partidos. El Chelsea viene a empatar a 2 contra el Leicester. Ganando en la FA Cup. Empatando contra el Arsenal. Perdiendo contra el Newcastle fuera de casa. Un partido en el que jugaron realmente mal. En el que dejaron escapar 3 puntos muy valiosos para ellos. Y el United, pues empatando a 0 contra el Wolves. Eliminando al City. Bueno, no, eliminando al City, no. Pues ganando un partido al City en la Carabao Cup. Pero están eliminados. Luego, contra un equipo de segunda o tercera. Colando 6 goles. Luego, perdiendo contra el Burnley en casa. O sea que Manchester United, perdón. Muy irregular. Yo entraría con él. Ambos equipos anotarán a 1.75. La verdad es que lo veo muy factible. Un gol como mínimo por cada equipo. Y luego ya por quien se decida y quien dé un paso más adelante. Para llevarse el partido. El más de 2,5 goles. A 1.90. Un 2-2. Un 2-1. Un 1-2. Bueno, la verdad es que espero ver 3 goles como mínimo en este encuentro. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Telegram. Donde subimos apuestas gratuitas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Y como siempre chicos, apostar con cabeza. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.